Entre los consejos que puedes poner en práctica para prevenir el mal olor de pies en los niños es proporcionándole una buena ventilación. Esto significa que entre las actividades que realiza fuera de casa, como ir a la escuela o realizar alguna clase de deporte, es fundamental que los pequeños se quiten los zapatos durante un cierto periodo. Otra cosa que es más que fundamental es que se mantenga una correcta higiene de los pies, sobre todo entre los dedos que es donde puede aparecer hongos. Para ello se recomienda usar jabones antibacteriales. También es fundamental que las bacterias que son las que causan el mal olor sean eliminadas a través de los productos recomendados por un especialista. Uno de los productos que evitan que los pies transpiren y por consecuente generen mal olor es el uso del talco, además de que es mucho más cómodo usarlo y no genera olor al pie. Es una forma de protegerlo. Si tu hijo usa un calzado que sea de plástico o de materiales sintéticos, entonces el pie no respirará de forma adecuada, por lo que es más probable que acumule bacterias y un olor bastante fuerte. Para evitarlo, intenta elegir unos zapatos adecuados y sobre todas las cosas que no sean de los materiales mencionados anteriormente. ¿Qué sería un buen calzado? Mientras que el material del mismo sea de algodón, algunas lanas o tejidos especiales como los que usan los deportistas, que tienen calzado que absorben la transpiración y logran que sus pies se ventilen de forma adecuada, todo va a estar bien. Y por último, para evitar el mal olor en los pies de los niños, es importante mantener limpio el calzado una o dos veces a la semana, es fundamental que el mismo sea lavado. Informó para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.